Los Foyneners La verdad es que es impresionante la cantidad de lesiones que tuvo este equipo El Centro, Weston Richford Es un equipo que la temporada pasada tuvo muchísimas lesiones Pero el roster es bastante bueno Vayamos a ver un poco la previa que llegó en la agencia libre para este equipo Renovaron a Trent Williams Renovaron a Jason Barrett Que la verdad son unos jugadores bastante buenos Trent Williams es uno de los mejores Si no es que es uno de los mejores 3 tackles izquierdos de toda la NFL Jason Barrett es un jugador que tuvo un gran año la temporada pasada ya estando sano Alex Mack como centro Es un upgrade bastante bueno Creo que ahorita vamos a analizar un poco la línea ofensiva Pero ya voy adelantando Que es una gran gran unidad de ofensiva La línea ofensiva Samson en Bukan Que me encanta para tener un poco de rotación en esta línea defensiva Que presiona bastante bien Este el coreback Y Wayne Gallman como corredor Y Wayne Gallman la verdad lo hizo bastante bien Con los Giants Con los Giants la temporada pasada Este en la ausencia de este Se me fue el nombre de Second Barkley Vayamos con este Con que se fue Kendrick Bourne como receptor Akello Witherspoon como Como un Este Como tu Cornerback Como un cornerback número 2 O hasta veces 3 Se fue el locido Seahawks Solomon Thomas Un tackle defensivo que nunca dio el ancho Devin Coleman Se fue a los Jets Dion Jordan Un pass rush Kerry Heider Otro pass rusher Este Richard Sherman Y Richard Este McKin Perdón Y Eric McKinnon La verdad es que se fueron bastantes piezas Pero creo que complementaron bien entre el draft Y la agencia libre Pudieron Este Tapar estas salidas Este Del equipo Entre las que más pegan En mi opinión Richard Sherman Es un líder claro En cualquier equipo Desde los Cielos Seahawks Hasta los 49ers Fue un gran líder Este En las unidades defensivas En las que estuvo También Puedo recalcar la salida De Tevin Coleman Que Da un poco Más de profundidad Un poco más de profundidad De este equipo Y las demás Creo que son más jugadores de rol Que se pueden Este Se pueden Como explicarlo Pueden ser salidas Que no importan mucho Pero bueno En el draft En la primera selección En la tercera selección global O sea En la primera ronda Seleccionaron al coreback del futuro Entre comillas O presente Ya no sabemos En Treyland Es un jugador el cual Pues Pues tiene muchas dudas O sea Es un jugador el cual Pues nada más Inició una temporada Como titular En la división 2 De la NSAA Y la temporada pasada Nada más Fue un partido Este Y la verdad Por el tema Malkui Etcétera Después en la segunda ronda Tomaron a Aaron Banks Un guardia Que la verdad Nada más permitió Dos sacks En cerca de 442 jugadas Más o menos Permitió Dos sacks Y es un gran jugador Que puede Estar peleando la titularidad Desde el día uno Después Es Trey Sermon En la tercera ronda Y después tomaron Otro lineo ofensivo Otro D-back Este Bueno Dos Este Dos cornerbacks Y un running back La verdad Fue un buen draft Que la verdad Me gustó mucho La llegada de Trey Sermon Creo que puede dar otra dimensión A este ataque terrestre Trey Lance Veremos que tal Pues veremos O sea es que la verdad Trey Lance Es la promesa No creo que puede No debe jugar esta temporada Porque todavía no está lista En mi opinión Y Aaron Banks Creo que puede En algún punto de la temporada Puede ser titular Un buen sustituto Perdón Pero este Vayamos con el roster Como tu principal coreback Tienes a Jimmy Garapolo Jimmy Garapolo Es muy odiado Por los fans De los 49ers Y no sé por qué Es odiado por los fans De los 49ers Si es lo que Desde que llegó Desde que llegó A este equipo De los 49ers Lo que ha hecho es ganar Estar ganando Ganando, ganando, ganando Y este Estando ahí Compitiendo A llegar a playoff Es cierto O sea muchos confundimos Que las derrotas Que han tenido los 49ers Han sido por culpa de él Pero la verdad no O sea La temporada pasada Pues se perdió Casi toda la temporada Cerca de 8 O 7 partidos Por una lesión en el pie Él no estuvo sano Para poder ser Para poder Este Estar con este equipo Y ser competitivos Así que no hay que Echarle toda la culpa A Jimmy Garapolo Pero bueno Después tienes a Trey Lance Que es la eterna promesa Que en mi opinión El que debería ser titular Es Jimmy Garapolo Ya que Creo que si metes a Trey Lance No va a hacer nada O sea Se va a demostrar Que No Este No está listo Para el NFL Apenas lanzaba 19 pases En promedio Por partido Es una cifra Bastante Bastante Pobre Entre comillas Por el esquema Ahorita que hay en el NFL Etcétera No me gustó Trey Lance Para que inicie esta temporada Y si lo hace No creo que vaya a tener El éxito Que muchos Están pensando Quizá me equivoque Quizá no Pero ya lo veremos Como tus principales Running backs Tienes a Raheem Monster Que Es bueno Trey Sermon Y Wayne Gallman Y Jeff Wilson Pueden ser Un gran complemento En este ataque terrestre Después como tus principales Receptores Tienes a Divo Samuel Que es un buen jugador Que también estuvo lesionado La temporada pasada Brandon Ayuk Que también estuvo lesionado La temporada pasada Este Gran parte De la temporada pasada Creo que fue Más Por el tema De COVID Que le dio COVID Varias veces Este Bueno Brandon Ayuk Demostró Bastantes cosas La temporada pasada Un jugador El cual Puede ser muy explosivo Desde el slot Y puede recibir Bastantes pases Y puede explotar Estos huecos pequeños Y puede ser muy productivo En esta ofensiva De Kyle Shanahan Más que nada Porque Kyle Shanahan Es un aumento ofensiva Que te puede potenciar Jugadores promedios Entre comillas Se les puede ser muy buenos No digo que Brandon Ayuk Sea un jugador promedio Pero creo que puede potenciar Mucho el talento Que tiene este jugador De segundo año Después como tu tercer Este Receptor Tienes a Mohamed Sanu Jalen Hort Y Richie James En general es un buen Es un buen grupo De receptores No espectacular Un grupo joven Que puede estar Compitiendo ahí Y como O sea Lo que viene siendo O sea Creo que este Cuerpo de receptores Se complementa bien Con Las salas cerradas Que es George Kirill Este Es George Kirill Y Este Este George Kirill Y Ross Dwayley Perdón Se me ha ido el nombre Que le Eh Si Ross Dwayley No se como pronunciarlo Perdón Es un buen O sea Si tomamos en cuenta Los titans Y los Receptores Es un buen Ataque Terrestre Es un buen Ataque aéreo Perdón Comandado por Dibbo Samuel Brandon Ayuk Y George Kirill La verdad me gusta mucho Este ataque No se porque lo confundo Con ataque terrestre Pero bueno Este ataque aéreo Es bueno No creo que sea Es espectacular Bueno George Kirill Si es espectacular Pero quiero ver Como entra Brandon Ayuk A su segundo año Y si Dibbo Samuel Puede ser este complemento En este ataque aéreo Después el fullback Kaljusic Cabe recalcar Que mencionaba el fullback Kaljusic Es un buen Complemento A esta ofensiva En general Bloquea Recibe O sea Es un gran jugador También puede correr Después como tu principal Este ya para pasar A la línea ofensiva Tu principal Tacle izquierdo Es Trent Williams De lo mejor De la NFL Como tu left guard Como tu guard izquierdo Tienes a Leiken Tomlinson Y como centro Alex Max Hasta ahí Es una línea ofensiva Elite De lo mejor De toda la NFL Hasta este punto Después como guardia izquierdo El novato Perdón Como guardia derecho El novato Aaron Banks También creo que va a ser Un buen O sea Va a ser Como la línea ofensiva Es tan buena Creo que este jugador Puede ser bueno Después como tu Este tackle derecho Tienes a Mike McLeach Que también es muy Muy bueno En general Es una ofensiva Explosiva Que puede Que tiene un gran ataque Terrestre Un buen coreback Cuando estás o no Como es el caso De Jimmy Garapolo Este Un gran tirén Como George Kirill Y una línea ofensiva Espectacular Con Trent Williams Con Alex Max Por Dios Este centro Es buenísimo Este que también Ya tiene más de 35 años De edad El novato Aaron Banks Y Mike McLean Me gusta mucho También no hay que olvidarnos De Laken Tomlinson Pero bueno Vayamos con la defensiva Es una 4-3 Como tus principales Pass rush Tienes a Arik Armstead Nick Bosa Samson Nebuchad Y Dee Ford Unos gran Unos gran Grandes O sea Son unos Es un gran grupo De pass rush Nick Bosa Regresa de una lesión Bastante grave De los ligamentos Veremos como regresa Arik Armstead Pues Desde que se fue De Forrest Buckner No ha sido No tuvo la misma producción Dee Ford Estuvo la temporada pasada Totalmente lesionado O sea Se perdió toda la temporada Pasada Por lesión Veremos como regresa Este Y creo que Samson Nebuchad En ausencia De varios titulares Puede ser un muy buen jugador Pero bueno Este Como tus principales Taclas defensivos Tienes a Jabón Kinlow Un jugador de segundo año Que puede ser bueno Este Puede tener Este breakout O sea Este Si Este breakout En este 2021 D.J. Jones Y Maurice Hurst Es una buena línea frontal Es una Es una Es una buena línea frontal Que creo que puede tener Bastantes buenos números Este Nick Bosa Recuperado Arik Armstead De un buen nivel Y a un Killam Con la esperanza De que pueda tener Un buen año En su segundo año Porque no le fue tan bien En su primer año Dee Ford Complementando bien A Nick Bosa Y este Samson Nebuchad Haciendo el mismo rol Que tiene los Rams Como segundo Este O entrando en situaciones especiales Pero bueno Con el lanebacker Tienes a Drake Greenlaw Fred Warner Y este Michael Kendricks La verdad es un muy buen grupo De lanebackers Me gusta bastante Cornerbacks Emmanuel Mosley Jason Barrett Este Kwan Williams Y el novato Avery Thomas Este La verdad es que Es un Es un buen grupo De cornerbacks Bueno No sé No sé si diría bueno Es un poco eficiente Si Jason Barrett Está lesionado Y Emmanuel Mosley No da el mejor juego Prácticamente Este equipo está perdido Con el novato Avery Thomas Veremos como Veremos si puede aguantar El nivel del NFL Kwan Williams Se me hace bueno Pero puede ser bastante malo En ocasiones Pero veremos como Sobrevive esta defensiva Con estos cornerbacks Que se sufrió bastante En la agencia libre Como safeties Tienes a Jackie Skittard Tyvon Wilson Jaja Clinton Diggs Jimmy Ward Y este Jared Hayden La verdad es que Es una buena Es una buena Es un bueno Safeties No me encantan Nunca me han encantado A los safeties De los 49ers Pero en este esquema Defensivo Creo que Siempre han sido Productivos En general Es una defensiva Van a regresar Nick Bosa Van a regresar D4 Trajeron a hombres Como Samson Evukan Tienes ahí Como quiera A uno de los mejores Tres linebackers Medios de toda la NFL Como es Fred Warner Y Jason Barrett A un buen nivel Complementado A una secundaria A unos safeties Que en este esquema Defensivo Pueden ser buenos Y pueden producir Como Jackie Skittar Jimmy Ward Jaja Clinton Dix Puede estar ahí Como este suplente Y la verdad es que Es una defensiva Bastante buena Que puede ser Una O sea puede regresar A su nivel Del 2000 Este 2019 Pero bueno En los 49ers Vamos a ver un poco El calendario Van contra los Lions Eagles Green Bay Seahawks Y Cardinals En las primeras 5 semanas Yo creo que van a ganar Contra los Lions Contra los Eagles Contra Green Bay Y contra los Seahawks En Cardinales En Cardinals Esta en Arizona Creo que lo pierden En su semana 6 Es el Bay Semana 7 Reciben a los Colts Este visitan a los Bears En la semana 8 9 En la semana 9 Este reciben a los Cardinals Y en la semana 10 Reciben a los Rams De ahí creo que pueden ganar 3 partidos Este contra los Colts Puede que pierdan Contra los Cardinales Y Rams Creo que van a ganar Después Rams Perdón Después en Jaguars En Jacksonville Contra Vikings Contra Zero En Seattle Contra Bengals En Cincinnati Creo que ahí van a ganar Claramente Este Yo creo que van a ganar 3 partidos Este Contra los Jaguars Van a ganar Contra los Vikings Creo que van a ganar Contra Seattle En Seattle Creo que se van a llevar Uno Como son dos Divisionales Es uno y uno Y contra los Bengals Claramente Es un rosa espectacular Creo que van a No Los Bengals No hay que compararlos Con este equipo De los 49ers Y después Con las últimas 4 semanas Contra los Falcons Claramente van a ganar Titans En Tennessee Creo que lo pueden perder Contra los Texans Claramente van a ganar Estos Texans Van de visita A San Francisco Claramente van a Van a perder Los Texans Y en Rams Este Yo creo que van a perder En general Es un equipo Bastante bueno Como ya dije Una muy buena defensa Un ataque terrestre Consolidado Con un coreback Bueno Como Jimmy Garapolo Yo los veo ganando Entre 12 victorias Y 11 victorias Más o menos Ahí igual que los Los Seahawks Con una división Bastante competida Y ya estaremos Analizando A Arizona Cardinals Y a los Angeles Rams Y hasta aquí el episodio De hoy Los veo ganando Entre 11 victorias Y 12 Entre 11 victorias Y 12 victorias Más o menos Ya como dije Una buena línea Un buen ataque terrestre Una buena línea ofensiva George Kirill De regreso Jimmy Garapolo De regreso Un Nick Boss De regreso Todos los jugadores Que regresan Van a tener un impacto Inmediato En este equipo Los 49ers Y sin más que decir Espero que les haya gustado Este episodio Espero que les haya encantado Así que Hasta la próxima Sin más que decir Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!